Hoy voy a enseñaros un par de razones muy claras por las que creo que ahora podría ser la última oportunidad que tengamos de comprar Bitcoin a estos precios. Voy a enseñaros lo que ha estado ocurriendo en los gráficos, en los plazos más bajos, en los más altos. Voy a enseñaros lo que ha estado ocurriendo con los fundamentos de Bitcoin. Te voy a poner al día de todas mis operaciones. Te voy a enseñar algunas razones muy claras por las que creo que Bitcoin está a punto de despegar. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Lo primero que podemos decir sobre Bitcoin es que ayer subió, tocó el borde de la caja naranja, tal y como habíamos previsto, y tal y como estábamos hablando, vimos también un pequeño retroceso, pero mirad esto. Además, lo que dije ayer es que cuantas más veces alcancemos este nivel, menos fuerte será el retroceso. La primera vez que vimos un retroceso significativo, bajamos un 6,2% al llegar a este nivel. La segunda vez bajamos un 6,6% cuando llegamos. Ahora hemos bajado ni siquiera un 1,5%, ¿vale? Ahora que hemos llegado a este nivel, podéis ver cómo las cosas se están volviendo cada vez más fuertes para el impulso de Bitcoin hacia el alza, ¿vale? Bitcoin quiere ir al alza, pero lo único que nos detiene ahora mismo es esta enorme caja naranja. Además, si nos fijamos, y esto es en el marco del tiempo de 4 horas, si nos fijamos en esta línea de tendencia, podéis ver que sigue intacta y vamos a encontrarnos muy pronto entre la espada y la pared, donde uno de estos niveles tendrá que fallar. O bien, este nivel, esta línea de tendencia ascendente, tendrá que fallar y entonces tendremos que bajar y volver a testear uno de estos niveles, pero creo que nos estamos preparando. Por fin nos estamos preparando. Bueno, ya llevamos advirtiendo sobre esto desde hace mucho tiempo, a medida que nos hemos estado acercando a esto todo el tiempo, pero ahora sí creo que está a punto de llegar al momento de que por fin superemos este nivel y nos impulsemos hasta los 40.000 dólares. Como sabéis, ayer participé, bueno, estaba en una operación a corto plazo en la que entré en Bitcoin cuando estaba acumulando a la baja. Hablaré de mis operaciones dentro de un rato, pero quiero hablar de esto muy rápidamente porque he cerrado esa operación, como podéis ver aquí en el historial, 9.000 dólares en beneficios, así que saqué beneficios al subir aquí ayer, como dije que haría. Y por cierto, todas mis operaciones están listadas aquí en el documento que también podéis encontrar en la descripción, en la parte superior de la descripción. Tenéis mi historial de trading, lo estoy documentando todo y si queréis saber más sobre esta operación en concreto, lo tenéis aquí mismo. Si hacéis clic, bueno, 9.000 dólares os lleva a esta de aquí, os llevará a esto. Así que, bueno, quizá podáis aprender algo sobre cómo estaba pensando en esta operación en concreto, pero todas mis operaciones están disponibles, como sabéis. Pero volvamos aquí, saqué beneficios de esta operación. Ahora quiero volver a entrar, estamos justo, aunque estemos justo debajo de esta enorme resistencia, creo que el precio de Bitcoin va a tener dificultades para superar este nivel. Sin embargo, creo que ahora mismo estamos preparados para hacerlo. Y una razón más por la que creo que esto va a ocurrir es que si miramos los mercados tradicionales, hemos roto por encima de mi caja naranja y esto es absolutamente enorme. Podéis ver como durante muchos, muchos días aquí hemos intentado romper este nivel, nos hemos estado consolidando, finalmente hemos roto. Esta es otra razón por la que creo que Bitcoin está preparado para romper finalmente este nivel. Si podemos aguantar este nivel de soporte, esto va a empujar y forzar a Bitcoin por encima de este nivel. Yo diría que probablemente hay un 65% de probabilidades de que superemos este nivel, esta caja naranja en esta próxima semana. En los próximos días yo diría que hay un 65% de probabilidades de que superemos este nivel y un 35% de probabilidades de que caigamos y volvamos a testar algunos de estos niveles inferiores. No es un 100%, por supuesto, el trading nunca está al 100%, pero viendo todo lo que ha estado pasando y viendo las estructuras del mercado ahora mismo, creo que estamos cerca de romper este nivel. Y recordad, esto viene de alguien que estaba bastante seguro de que tendríamos un rechazo aquí, de que tendríamos un rechazo aquí y que también tendríamos un rechazo justo aquí. Ahora estoy empezando a cambiar de opinión, ahora que finalmente estamos a punto de romper a través de esto también. Si nos fijamos en el marco de tiempo diario, una de las señales más fiables que he estado utilizando en el canal a lo largo de la historia del canal también, ha saltado ya y esto es, por supuesto, el LOX algo que, bueno, muchos de vosotros ya estáis familiarizados, muchos de vosotros, a muchos de vosotros os encanta y lo utilizáis. En el marco del tiempo diario, por cierto, este indicador, si no estáis familiarizados con él, intenta captar la tendencia, intenta ver cuando el impulso cambia de alcista a bajista y de bajista alcista y después de ir de lado, después de darnos esta señal justo aquí, de que lo más probable es que vayamos de lado y hacia abajo durante bastante tiempo, a 26, 27, finalmente nos dio a 28 mil dólares esta señal de compra justo aquí y desde entonces hemos subido bastante, hasta el top aquí, 34 mil dólares en el marco del tiempo, 34% en el marco del tiempo diario. Esta no es la razón por la que quería enseñaros esto. Quería retroceder en la historia y enseñaros lo bien que esto ha sido capaz de captar las tendencias generales en estas señales. Aquí capta el fondo absoluto, cerca del fondo absoluto, 16, 17 mil dólares y luego lo siguió hasta 23 mil dólares cuando nos dio la señal de venta o el impulso bajista que empezaba a tomar el control aquí y entonces nos dijo que saliéramos aquí, entonces también cogimos esta enorme subida de aquí, pero dejad que vuelva atrás algunas de las subidas más importantes que hemos tenido para Bitcoin, algo como esto de aquí. A ver, nos dijo que el impulso alcista estaba empezando a volver aquí a 37 mil dólares y que podríamos subirlo hasta los 65 mil dólares. De hecho, si estabas por aquí en 2021-2020 cuando utilizaba mucho este indicador, sabréis que lo estábamos aprovechando enormemente, especialmente este de aquí, desde 11 mil dólares hasta 42 mil dólares en el marco de tiempo diario, un 280%, lo que es absolutamente enorme y podéis ver aquí que esto tiende a captar las tendencias muy bien. Esta también es una de las claves que nos dicen que, bueno, podría ser uno de estos momentos en los que esto se dispare y continúe al alza, así que enorme. Aparte de esto, también quiero enseñaros dónde está el punto de control en el mercado, donde puedes esperar que los compradores empiecen a intervenir en caso de que tengamos un retroceso en el marco de tiempo diario y el principal está en 34 mil 500 dólares. Esto, a lo largo de la historia, este indicador ha estado analizando todo el volumen que ha estado entrando y aquí es donde los bulls empiezan a intervenir y acumular cantidades locas de Bitcoin una vez que entramos en esta caja. Esto, junto con lo que os he enseñado anteriormente, nos muestra que estamos preparados para una subida bastante jugosa. Si queréis utilizar vosotros mismos este conjunto de herramientas, el Loxalgo, ahora mismo también tienen en marcha una enorme promoción. Solo quedan como tres días para aprovecharla. Podéis conseguir la suscripción Premium, que es la que yo estoy utilizando, con un 55% de descuento. Si vas a la descripción de este vídeo, lo tienes aquí, el Loxalgo. Utilizáis este enlace de aquí y se te aplicará automáticamente ese descuento. Aparte de los mercados tradicionales, que también parecen muy alcistas, Ethereum también, ahora mismo podéis ver que estamos teniendo una tendencia de hacer máximos más bajos aquí. Ethereum no está yendo tan bien como Bitcoin últimamente, así que hay un impulso negativo para Ethereum con esta línea de tendencia de hacer máximos más bajos. Pero una vez que rompamos esto también, entonces podemos esperar que Ethereum entre en unas enormes subidas. Antes de hablar de Binance, dejar... Bueno, primero hablaré de Binance. Binance. La SEC está solicitando a Binance que llegue a un acuerdo por 4.000 millones de dólares. ¿Vale? 4.000 millones de dólares. La cuestión es que... Bueno, mucha gente dice que, por supuesto, Binance tiene este dinero y yo diría que también, que Binance probablemente tiene mucho más que de 4.000 millones de dólares. El mercado se lo tomó ayer, como una noticia muy positiva, porque sí, después de bajar en el momento inicial de la noticia, bajamos hasta esta línea de tendencia, por cierto, y luego encontramos apoyo en esta línea de tendencia y subimos, porque ahora se ha despejado una de las grandes incógnitas. Ahora sabemos que si Binance llega a un acuerdo con la SEC por 4.000 millones de dólares, estas acusaciones desaparecerán. Ya no tendremos esta incertidumbre. Así es como lo interpretó el mercado. Sin embargo, CZ aún podría enfrentarse a cargos. Vamos a ver qué va a pasar con CZ, pero para Binance esto al menos es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es que, al mismo tiempo, la SEC ha denunciado a Kraken por operar una plataforma de comercio online sin registrarse. Aquí está la cosa. Kraken ya sufrió estas acusaciones hace un año y llegó a un acuerdo con la SEC por 30 millones de dólares. Parece que los Estados Unidos tienen enormes déficits. La SEC tiene enormes déficits y necesitan alguna forma de conseguir más dinero para sus operaciones, para que vuelvan a las andadas. Así que vuelven a las andadas y quieren aún más dinero. Y Kraken va a luchar contra esto. Así que fantástico. Y por cierto, los activos que declararon valores, la SEC, en esta demanda, fue ADA, Axie Infinity, Algorand, Atom, Chili, Scotty, Dashfield, Flow, ICP, Mana, Matic, Near, OMG, Sun y Solana. Estas son las monedas específicas por las que presentaron esta demanda contra Kraken. Estas monedas también han bajado un poco hoy. Sin embargo, esto, como dice Kraken, aquí no listamos valores y de todas formas es imposible registrar en la SEC. Así que van a luchar contra esto y probablemente ganen a la SEC, lo que va a ser absolutamente fantástico. En cuanto a los flujos de entrada en el espacio cripto, la semana pasada volvimos a ver flujos de entrada, aunque no tantos como en semanas anteriores, pero bueno, siguen estando a un nivel razonables. Así que fantástico también. Y cuando se apruebe el ETF en Spot de Bitcoin, ¿va a ser del tipo compra el rumor vende la noticia o va a ser del tipo compra el rumor compra la noticia? Bueno, si lo comparamos con los futuros del CME, si lanzamos a 20.000 dólares en 2017, se lanzaron los futuros y bajamos directamente. Fue un compra el rumor, vende la noticia. Cuando llegó la noticia de que el ETF de futuros se aprobó, bajamos y si hubieras vendido aquí habría sido absolutamente fantástico. Ahora os diré la diferencia entre esto, esto fue, bueno, es un thread muy bueno de Dan Morhead. Y también el listado de Coinbase fue, bueno, el listado de una empresa cripto fue comprar el rumor, vender la noticia. Pues sí, compras el rumor sobre el listado y luego vendes una vez que se produce la cotización real. Así que bajamos. Aquí está la cosa y aquí está la diferencia con estas dos cosas. Coinbase antes del listado era un buen exchange, ganaba dinero y después de salir a bolsa era exactamente lo mismo. Seguía siendo la misma Coinbase, nada había cambiado con este listado. Lo mismo ocurrió con los futuros del CME. Bitcoin seguía siendo Bitcoin. Sí, teníamos los futuros que abrían la vía de hacer short de Bitcoin por parte de las instituciones. Sin embargo, esto no añadió una cantidad significativa de nuevos participantes en el mercado, como hará el ETF de Bitcoin al contado, que proporcionará acceso a cientos de miles de personas para invertir fácilmente en Bitcoin. Esto no es lo que hizo el de futuros del CME. Se trataba principalmente de un vehículo más para los inversores institucionales que podían utilizarlo para hacer short en Bitcoin o lo que sea, pero bueno, esto no trajo una enorme demanda, una manada de gente saltando a los futuros del CME. Dicho esto, hablemos un poco de mis operaciones, mis estrategias de trading. Podéis ver que el bot de ciclo de Bitcoin se acerca casi al 110%, fantástico. La volatilidad que vimos ayer ha sido muy buena para los bots aquí, obteniendo más beneficios. Y también podéis ver que este, el de ciclo de Ethereum, se acerca al 100% y estos, bueno, estos bots, los rápidos, también se acercan al 100%, lo que es fantástico, por supuesto. Parece que fue ayer cuando este bot de ciclo de Bitcoin estaba al 65% y estos al 10%, 20%, así que los bots siguen obteniendo cantidades demenciales de beneficios. Esto también es fantástico de ver. Y los bots en BitGet también están obteniendo enormes beneficios. El de ciclo de Ethereum ha subido un 43%, el de ciclo de Bitcoin también un 24% y podéis ver que, bueno, tenemos 400 personas siguiendo estos bots. Si queréis seguir estos bots, vais primero a la descripción de este vídeo. Mirad primero el vídeo de la parte superior de la descripción, justo aquí, para entender de qué va todo esto. Luego vais hacia abajo y os registráis primero OKEX. Lo intentáis ahí primero. Reclamáis hasta 60.000 dólares haciendo clic en este enlace. Hacéis clic en Join Now. Y si no eres elegible para usar OKEX debido a las restricciones de tu país, entonces vais a BitGet, os registráis, podéis conseguir hasta 8.400 dólares. Para uniros a los bots, primero registráis con el exchange que queráis utilizar. También podéis utilizar Bybit, pero tenéis que ver el vídeo en la parte superior de la descripción primero. Y con un clic podéis configurar todos los bots aquí en OKEX. Y con un clic también podéis configurarlos en BitGet haciendo clic en este enlace de aquí. Aquí solo hay 100 personas más que podrán utilizar estos bots. Así que, bueno, hay 400 de 500, ¿vale? Que ya lo están utilizando. Pero si queréis usarlos, registraos primero en BitGet. Hacéis clic en cualquiera de estos enlaces de aquí. Y en OKEX, hacéis clic en estos enlaces para poder usar estos de aquí, ¿vale? En Bybit miráis el vídeo en la parte superior de la descripción, como os he dicho. Y también si queréis conocer el historial de todas estas estrategias de trading, lo tenéis aquí mismo en el documento de trading. Es la primera vez que todos, que bueno, que muchos bots llegan al 100%, lo que es enorme, fantástico. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.